Música 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 Y bueno las tengan amigos de Youtube Yo soy Yandei y se sienten bien en este nuevo gameplay de Pokemultivadas Como ven nos quedamos a medio a media batalla y estamos aquí contra los este... como se llama esto Alga Alga Ahorita vamos a ver que es Y bueno, ya tenemos al grabar este video estaba grabando y se me crashó hace un ratito como te dice en memoria, así que tuve que borrar un montón de cosas para poder grabar no vence mucho, apenas y logré vencer a este que cerró, tenía como que serán 100 megas de memoria y ya valió valió mauser la grabación y bueno ya tenemos medio giga de memoria Recuerden que si quieren ver algún video algún capítulo adicional de su serie tienen que darle like tienen que verlo muchas veces o compartir el video para que se vea muchas veces y con eso yo estaría el video prácticamente concursando en teoría porque pues es el que tenga mas vistas y mas likes yo se que pokemon tuvo mas vistas la semana pasada pero no tuvo tantos likes como terraria así que terraria fue el video así que de ustedes depende que video va a tener que video va a tener mas likes y mas vistas espero vamos a quitar el el repartir experiencia bastante fuerte así que yo creo que nos quedamos juntos con este lanzallamas si me hago tambor no bajaría bastante la la vida no quiero genial me quita el me quita el me quita porque tenemos éter si tenemos éter no hay problema me sumo un poquito de vida me importa mientras no me venga siendo un critico toda la vida y mas vamos a ponernos a superfusión que tenemos 8 y lanzallamas y deberia estar casi muerto perfecto no mas siguen haciendo eso cuantas veces quieras de verdad ok he eliminado segundo si no me equivoco si porque en el anterior solo lo metimos a un y un mina esta evolucionando perfecto perfecto de un mina evolucionas a una señora de verdad que aprendio de ataque furia genial de 2 a 5 risodefensa azote azote le voy a quitar azote no me dice exactamente cuánto que tiene pero depende de la cantidad de hp que tenga asi que me gusta mucho ah genial fantasmas van a ser dos tipos de fantasmas explotando un poco y una ultima vez con lanza llamas genial ok me molesta que me quiten mis peces vamos a tener que empezar por otro otro pero fue bien veter donde se llama ahí esta y ahora si bueno si esta muerto no importa no 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 yo creo que tenemos que leer poco porqu'no hemos leveleyado paraadas entonces es bastante necesario levelear ya mochilas a subirle a todo a nuestro hermoso Big Daddy le debemos habilitar bastante a Big Daddy porque Big Daddy lo hemos olvidado bastante por ejemplo Bumbina ya está a nivel 25 mientras que Big Daddy sigue en nivel 23 vamos a usar un Air Max para tenerle ya completo y poder vencerlo fácilmente con la sombra creo que golpe roca y ataques furia no se debe hacer nada vamos a ver si golpe roca hace algo no me acuerdo tengo que estudiar un poco más la tabla de equipos no me acuerdo ahorita que tipo de ataques son buenos contra los tipos fantasmas pero maldición no importa estamos llenos de vida él se va a bajar a la mitad nosotros tuvimos lanzallamas en teoría este ya debería estar muerto y subimos el nivel 24 y subimos el nivel 24 con Big Daddy así que no viene perfecto me baja vida me subo vida maldición falló lanzallamas debe quedar en un PS espero se queme bueno si se comoda perfecto y muerto excelente terminamos con esta batalla esta parte de batalla y el nivel 24 ganamos el buen ataque bostezo perfecto 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 ya podemos dormir con Big Daddy golpe caballero ese tambor igual me interesa bastante porque sube bastante el ataque pero igual nos hace daño amnesia nos sube la defensa especial que hacemos voy a quitarle el lanzallamas y le voy a poner lanzallamas a brazo aunque a veces este muerto ya lo podremos revivir fuera de combate y pues yo creo que voy a tener más éter creo que falta una batalla felicidades pues has vencido a los a cuatro de mis mejores guerreros debo agradecerte pues les has dado libertad a sus almas pues y cuando ustedes los agora invadieron nuestras tierras masacraron a muchos de los míos las almas de estos nobles guerreros quedaron capturadas en esas estatuas y tu les has dado libertad pues yo Nardalort el estratega en la tumba de Nardalort el grande te entrego la bendición de Gaia y te otorgo la libertad de visitar su entierro gloria a Nardariana ok ya podemos visitar el entierro el entierro y tal creo que no se puede ver así que vamos a decidir un poco de eso y veamos para donde nos lleva esta 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 la 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 te veo por acá de que por acá ruinas Nardarianes esto es todo parece estar hecha en or a un Nardariane importante creo que es la tumba de Nardalort el grande pues si es la tumba quien eres yo creo que una saliendo de aquí yendo al pueblo terminando esta pequeña misión que hacemos vamos a dejar el el video hasta allá soy el mismo colega que me estaba menos ahora si quien eres Milotic así me llamaba solo soy una sombra de lo que una vez fui miembro del alto consejo de entrenadores de Alastia la de la OEA pero ahora solo soy un guardián del pasado vuelto del exilio de allá donde nadie me extrañaba para ayudar estas tierras de una vez más sin embargo una vez más no me toca ser el protagonista así como hace años lo fue tu hermano ahora te toca a ti es tu profecía pero que dices si te sientes perdido te ayudaré pero ahora toma este toma lo que te mando a buscar la lista de los miembros cuando tuviste carta guardo la carta en su maleta y te doy consejo que no confíes en nadie mucho menos en quienes se te presentan como amigos recuerda que fueron amigos quienes traicionaron de Alastia fueron enemigos quienes lo levantaron interesante quien traicionó al pueblo de Nardaria el pueblo nardariano fue su propio líder que los dejó morir mientras él se escapaba y les decía que no se preocuparan tú preocupate te repito no confíes en nadie hasta que la verdad se presente bastante interesante chicos bastante interesante y supongo yo que no tenemos más nada que hacer por aquí así que hay que buscar la salida y bueno pues como les decía yo creo que este video va a ser cortito porque yo siento que tenemos que le hemos estuvimos bastante al ras del último gimnasio para el siguiente gimnasio va a haber retos bastante importantes entre el nivel 30 así que como esto va a haber algo difícil en los siguientes niveles porque estamos en nivel de infinito y nos estamos quedando un poco Pikachu Pikachu de veras me pudo haber salido en esta área golpe roca de verdad pudimos haber tenido un Pikachu pudimos haber tenido un Pikachu de modos es lo que hay es lo que nos tocó no podemos hacer más voy a quitarle a nosotros para esto no puede escapar pero esto vamos a ponerle vamos a quitarle a Danny el item que tiene que es el repartir experiencia y vamos a poner a Big Daddy al principio ¿por qué? porque Big Daddy como ven está apenas en nivel 24 yo creo que ya es hora de ir peleando les vamos a entregar esta carta grabando 14 minutos vamos a buscar que le antes hacer tiempo que no tengo la menor idea entonces quiero ir a curerme bueno vamos a atrás de estas zonas donde hay una ese camino raro creo que podría ser que ya tenemos que ir por allá ah no tenemos que entregar la la cosa normal la lista de los altos miembros entonces es para la baja porque es para abajo entre la misma cueva para abajo si si quiero no hay un cerro también que es bastante interesante ok si es para acá perfecto resolviste el enigma de las ruinas encontraste eso si así así es creo que hoy ha sido un día demasiado raro no entiendo nada me he encontrado a un tal milote he luchado con cuatro guardianes que raro todo bueno veamos no puede ser no puede ser resulta que el pelo es de venga dilo es del profesor noel que tiene que ver esto con todo esto será mejor que lo encuentres al profesor y que te dé una explicación el profesor no creo que esté en su laboratorio ahora pues hasta aquí mi trabajo ya es todo a tu a manito te aconsejaré ir a la siguiente a la siguiente ciudad y que sigas con lo tuyo ok vamos a avanzar un poco más tenemos 14 minutos de grabación así que vamos a avanzar un poco y después lo vamos a dejar vamos a llegar a no sé esto acá no es para acá siguiente ciudad que creo saber por donde es creo que es para arriba donde antes no nos dejaba pasar pero yo creo vamos a checarlo si no es por arriba pues no tendría idea para donde sinceramente no obstante con los contaminos de aquí vamos a ver era por aquí para visitar estas patas si me daban algo ah creo que tiene antes de ir por este camino de venir por el camino a la derecha tengo que ir primero a Villa Ambar ok perfecto es para la Villa Ambar tenemos algunas peleas tenemos una nueva ok nueva ruta nuevo Pokémon esperemos salga algo interesante primero primer Pokémon de la ruta que es un rat un ratata 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 si no lo si no lo matamos de un golpe lo capturamos damos para tenerlo ya y ya sé cómo se va a llamar este rat bueno lo matamos ok no importa un ratata también me interesa voy a dejar estos enemigos para bueno no sé puedo saltar porque se llama así ya tengo tengo aquí yo Dami Dami perfecto wow crítico y ahora el sigue 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 Tidja Tidja ahora sí va a Big Daddy para subir un poco el nivel nivel 4 nivel 28 ya está Dami gracias a repartir es una joyita así a repartir es peligroso vamos a probar usted suena vez nivel 29 ojo ir a gracias 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 combina vamos a ver si estamos instalando está que rápido la cosa la Trescuria 1 2 2 9 y ya cayó dormido y ya así que vamos a volver a dejar el golpe de cabeza deberían aniquilarlo tengo un turno más para que siga dormido con la fuerza voy a quitar tambor tambor me convence mucho pero es bastante difícil es bastante el ataque especial y el ataque con mi cabeza especial así que no 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 poco muy bien sin no nada eso cuánto tiempo llevamos grabado 20 minutos para que aquí vamos a juntar peligro durante puente rocosos sobre el magma no arrojar nada al fuego no asomarse no asomarse no asomarse comones el golpe de cabeza para todos casi nivel 25 para Big Daddy me parece excelente nivel 25 para Big Daddy y un Water Rain y un más bien un SACTION casi nivel 26 para Big Daddy me gusta tenemos que pelear con el no creo que vamos a avanzar hasta terminando el cuando yo creo que sería un mejor el carácter aprovechar que no me pueda envenenar nivel 26 excelente voz se llamaba voz un montañero golpe para ti así me Y esta muerta Golpe karate y muerto Y golpe karate y muerto Excelente Wow Wow, wow, dice Estoy realmente cerca Te vi mientras volaba y aquí estoy Me han hablado mucho de ti Quería conocerte en persona Mi nombre es Neoneki Un placer conocerte ¿Sabes? Te retaría un combate Pero va, adelante Diablo, diablo, diablo Y puse un juego diferente A ver, a ver, a ver Busteso 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 Ya no tengo un ETHER para busteso No importa, tenemos un ETHER Voy a conversar ETHER fuera de cámara Me hace mucha falta Golpe cabeza Golpe Wow Cambiamos de Pokémon Corto, se murió Perfecto Vieron esa No manches ¿Cuánto me bajó de un golpe? Bueno, perfecto Bici Golpe karate Remolimos Remolimos Necesitamos curarnos A la vida Necesitamos curarnos Necesitamos curarnos Mochila Mochila, mochila, mochila Golpe cabeza Super Super Jo Golpe cabeza No, 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 no Necesitamos curarnos Bici Portamos un poquito en línea y golpe de cabeza y un momento subimos a nivel 36 con luchitos excelente excelente defensa 2880 y al combatir contigo a la próxima traeré conmigo a todo mi equipo así que prepárate bien por cierto, ¿a dónde te dijes ahora? a la vida de ambas, es que es lo más cercano que hay, muy bien entonces creo que te encontrarás una sorpresita espero, eso es todo ten mucho ten mucho suerte en tu vida al parecer vamos a encontrar algo interesante o importante así que voy a dejarlo por aquí hoy llevamos 25 metros nos vamos a usar a daddy poca filada poca filada poca filada y hasta abajo tiene 27 para el daddy me agraza mucho ok pues la dejamos hasta aquí soy Gandalf que os haya gustado este video hasta la próxima yo me despido recuerden que si quieren ver un capítulo nuevo de este de Pokémon el fin de semana tienen que darle like y compartir el video también tienen que verlo muchas veces para que tengan muchas vistas y muchos likes el video que tenga más like el día sábado va a tener un capítulo especial el domingo así que ya saben ustedes de ustedes cuenta que serie tengo un capítulo adicional cada semana hasta la próxima yo me despido soy Gandalf espero les haya gustado dejen su like compartan y suscríbanse al canal hasta la próxima bye y suscríbete y suscríbete